Damos paso a Johan Escobar Sánchez, quien nos tiene la información deportiva en Sonson TV Noticias. Natalia Eduber, cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Iniciamos los deportes contándoles que los equipos antioqueños, Nacional y Medellín, no iniciaron de la mejor manera en Copa Libertadores. Ambos elencos antioqueños perdieron en su primera presentación. Los equipos antioqueños, Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, no iniciaron de la mejor manera en Copa Libertadores de América. Los equipos paisas cayeron en sus encuentros iniciales. En su visita a Ecuador, el Verde Paisa cayó dos goles por uno frente al Barcelona, en un juego donde se vio desdibujado. Aunque se fue arriba en el marcador con gol de John Edison Mosquera, el equipo local empató y pudo remontar el tanteador. De otro lado, el Rojo de la Montaña cayó en casa tres por uno frente a River Plate de Argentina. En una noche lluviosa, el Medellín no pudo sacar gala de su buen juego y tan solo en los últimos minutos del encuentro anotó el descuento por medio de Juan Fernando Quintero. Los próximos duelos de los equipos antioqueños serán en un mes. El Nacional recibirá al Botafogo de Brasil y Medellín visitará al ML de Ecuador.